¡Suscríbete! 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 Elijo al canchito, elijo a la oveja, elijo a la vaca, juguemos en el campo con los animalitos, elijo al que me gusta, lo imito un ratito. Elijo a los pollitos, elijo al caballo, elijo al patito, elijo al chanchito, elijo a la oveja, elijo a la vaca, juguemos en el campo. Elijo al canchito, elijo a la vaca, juguemos en el campo con los animalitos, elijo al que me gusta, lo imito un ratito.